¿Cuántos átomos hay en 6 moles de dióxido de carbono? Este denunciado no nos está aclarando si son átomos de cada uno de los elementos o átomos totales. Así que vamos a hacer el cálculo de esos tres, o sea, los átomos de cada elemento y los átomos totales. Para poder hacer ese cálculo vamos a necesitar dos leyes diferentes. La primera ley que vamos a necesitar es la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de moléculas es igual al número de Avogadro multiplicado por la cantidad de sustancia. Con el número de moléculas ya podremos aplicar la ley de Prost de proporciones definidas interpretada molecularmente, que establece que el número de átomos de un elemento es igual al número de moléculas de donde está insertado ese elemento multiplicado por el subíndice del elemento en la fórmula molecular. Dicho esto, entonces, tenemos que hacer el primer cálculo una vez para el número de moléculas. El segundo cálculo se hace como mínimo dos veces, es decir, una vez por cada elemento, y una tercera vez para el número de átomos totales. Dicho esto, simplemente es comenzar a reemplazar. La identidad de la molécula es dióxido de carbono, CO2. Número de Avogadro, 6.0 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. Y la cantidad de sustancia es 6 mol. En el análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancelan. El resultado queda adimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de moléculas. Lo único que resta es operar los valores a dos cifras significativas. 6 por 6 es igual a 36. Pero debo mover el punto coma decimal de una posición a la izquierda y sumar un valor positivo a la potencia. Por lo tanto, hay 3.6 por 10 elevado a 24 moléculas de dióxido de carbono. Ahora hay que hacer los cálculos para el número de átomos de carbono, para el número de átomos de oxígeno, y para el número de átomos total. Dicho esto, comencemos. El subíndice de carbono no está dado. Por lo tanto, podemos cancelar el subíndice porque valdrá 1. Eso implica que el número de átomos de carbono va a ser igual al número de moléculas donde va insertado, en este caso, dióxido de carbono. El resultado será, por lo tanto, 3.6 por 10 elevado a la 24. Para oxígeno, el subíndice es un 2, que reemplazamos adimensionalmente, multiplicado por el número de moléculas. Ahora operamos. 3 por 6 es igual a 12. 2 llevo 1. 2 por 3 es igual a 6, y 1 que llevábamos 7, por 10 a la 24. Finalmente, el número de átomos. Podemos sumar manualmente, que en este caso es lo más sencillo, o podemos sacar la suma de subíndices, en este caso 3, y multiplicarlo por el número de moléculas. El resultado va a ser lo mismo que sumar los valores anteriores. En algunos casos es más fácil multiplicar, en algunos casos es más fácil sumar. En este caso específico es más fácil sumar. 2 y 6 es 8, punto, 3 y 7 es 10. Movo el punto o coma decimal en una posición a la izquierda, por lo tanto, sumo un valor positivo a la potencia, 25. El primer no significativo es un 8, por lo tanto, redondeamos hacia arriba. El resultado, por lo tanto, es 1.1 por 10 a la 25 átomos totales, en 6 moles de dióxido de carbono. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.